Es una trascendencia muy importante porque aquí en la ciudad no existe un documento legal que regule la actividad turística aquí en nuestra ciudad. El propósito de esta propuesta de reglamento está en el hecho de que se logre una coordinación entre los servidores turísticos, entre gobierno, entre cualquier particular o académicos inclusive que se dedican a esta actividad y todo se complementa, se coordine. Además también el propósito de que haya una coordinación, digo, sí, la coordinación, pero que haya una capacitación constante para ellos. Un punto importante es el cuidado del patrimonio histórico y cultural que nosotros tenemos aquí. Esa parte tampoco está regulada, tampoco está acentrada en ningún documento legal. El propósito del reglamento se conforma con los académicos de la UACJ que son doctores en la materia y ellos básicamente nos ayudaron a conformarlo para que estén establecidos una serie de criterios que sean uniformes para administraciones siguientes, para los tomadores de decisión y que haya precisamente esa coordinación, esa capacitación y esa protección al patrimonio histórico y turístico. Porque en las ciudades varias de aquí del país siempre cuentan con un reglamento de esta naturaleza y en el caso de Ciudad Juárez nosotros carecemos de este documento que nos puede fortalecer en la actividad. ¿Y cree que sea factible sacar este reglamento o establecerlo antes de que sea? Bueno, es completamente factible si hay voluntad de la Comisión de Gobernación y si hay voluntad de los miembros del Calindo. Necesario es, comprobado está, conformado por especialistas está. Entonces, efectivamente sí es un reglamento factible de poderse autorizar y un reglamento necesario para...